Cuarta válida para el 5 y 6 El juez observa Partida en la cuarta válida para el 5 y 6 Comandante queda allá, por poco cae el gilete de Mitterkuzko Viene por el centro a dominar la carrera rápidamente El ejemplar Príncipe Iván también moría junto con el caballo el polaco A luchar los primeros puestos ya el polaco domina Mientras tanto Príncipe Iván se acomoda en el segundo lugar En el tercero está avanzando Mijeli Luego trata de venir ahora por la parte central de la cancha Cuando la prueba es sometida a observación Vemos al caballo Señor Hol Luego corre Dublín con Comandante Detrás de este está quedándose por el centro de la cancha En el último lugar bastante lejos Mitterkuzko Van así a cubrir los primeros 400 Dejaron 23-2 Está dominando el número 8 la carrera el polaco Mientras tanto Príncipe Iván lo persigue Corre a dos cuerpos en el segundo lugar Comandante viene muy bien Comandante Se acerca y está colocado ahora en el tercero En el cuarto Señor Hoy En el quinto viene Morena cuando vienen a la última curva Entran en la recta final El polaco Comandante Por la parte interior de la cancha Y el caballo Príncipe Iván por fuera Comandante por la parte exterior Está ya emparejando la carrera Mientras tanto el polaco se defiende Comandante el número 1 Por la parte exterior con Carlitos Lara Está dominando y no puede perder Les gana la cuarta válida El de César Pérez el número 1 Comandante número 1 En el segundo lugar está arribando Príncipe Iván el tercero para el polaco Cuarto Dublín Quinto llega el caballo Morena Luego Señor Hawk Arribando con Michi Ali En los últimos puestos Y no finalizó Mr. Cusco el número 7 El caballo Comandante El caballoет Música